El FC Barcelona que juega mañana un partido importantísimo en la ida del play-off de la Europa League en contra del Manchester United. Y aquí está justamente el Barça en este momento en el que está el equipo que parece ser inmejorable, con 12 juegos sin perder desde que cayera en el Bernabéu, con cómoda ventaja en liga, cada vez mejor defensivamente, con pegada al frente, con muchos recursos. Parece ser el mejor Barça del momento de temporada. Se decidirá mucho en Old Trafford, ¿no? Yo creo que, no sé, de alguna manera visualizo partidos muy igualados, marcador ajustado, y al final son dos partidos, ¿no? Y hay que prever eso también, es una eliminatoria. Mañana se decidirán pocas cosas, imagino, y quedará la vuelta, ¿no? La pena que no la jugamos en casa, pero esto es lo que nos hemos ganado de alguna manera en esta competición en Europa, ¿no? Bien, no pienso en que somos favoritos, ni el Manchester tampoco. Yo creo que hay equipos muy buenos en esta competición. Manchester United, en mi opinión, es un gran club en Europa. Claro que no están en el mejor momento de su historia, pero están en el Manchester United. Nos respetamos mucho, nos respetamos N'Hack, todos los jugadores. Ahora están en un momento muy bueno, son positivos, ganas buenas resultados en las últimas semanas. Así que es muy difícil, nos respetamos mucho. Y creo que Barcelona, en este momento, está jugando el mejor fútbol desde hace varios años. Creo que ambos los clubes tienen la ambición de estar en la Liga de Champions y no solo estar en la Liga de Champions. Quieren tener un impacto en la Liga de Champions. Pero la realidad es que estamos en la Liga de Europa. Este es el Barça y el Manchester United de 2023. El Barça ha disputado 11 partidos, no ha perdido ninguno, 10 victorias en esa racha. El Manchester United ha ganado 9, ha empatado 2, tiene una derrota apenas. Mejor diferencia de goles que el FC Barcelona. La posición de pelota mucho más, digamos, metida en la ideología del Barça, se ve reflejada igualmente en la estadística. ¿Está mejor uno que otro? A ver, en cifras no hay tanta diferencia. No, no. No hay tanta diferencia, está bastante equilibrado. Con un partido más el United. En el papel, sí, en el papel me parece que igual, yo por lo menos lo veo parejo, no encuentro tanta diferencia. Hay que ver una vez que empieza a rodar la pelota, qué tanta diferencia hay ya en ese funcionamiento entre uno y otro equipo. ¿Por qué lo digo? Sobre todo por cómo ha ido ganando los partidos el conjunto del Barcelona. Los números están, ¿eh? Eso no lo puede cuestionar absolutamente nadie. Pero me parece que el verdadero parámetro para saber dónde está parado hoy por hoy el equipo del Barcelona, será mañana contra el United. O sea, a ti te han dejado estas dudas de las que se viene hablando el partido con Getafe, el partido con Girona, hasta cierto punto en algún momento el juego con el Villarreal. A mí me parece que ese no lo terminó por sufrir tanto, pero bueno, hubo ratitos en donde le quitan la pelota. Esos te dejan ciertas dudas. Claro, claro, claro. Hay partidos puntuales que podemos ir recordando, tú ya mencionas algunos. En Copa también hay otro en el cual sufre el conjunto del Barcelona o que por lo menos le generan con mucha facilidad. Si bien es cierto ha ido corrigiendo Xavi en aspecto defensivo o ha ido mejorando el aparato defensivo, veremos cómo se comporta contra un equipo que mañana le va a atacar y le va a atacar mucho. Con un futbolista que está en su mejor momento, diría yo, como es Marcus Rashford. Sí, un tipo encendido, muy de cara al gol. No sé si la gran arma a la que se va a agarrar el Manchester United. ¿Cuántos recursos, además del momento de Rashford, tiene el equipo de Ten Hag, Alex, para pelear la eliminatoria, pero para pelearla desde mañana mismo en Camp Nou? ¿Lo ves haciéndolo? Tiene muchos. Tiene muchos. Sí, sí, es una eliminatoria que está igualadísima. Depende mucho de lo que diseñe Ten Hag para el partido de mañana. Porque el United, sin Lisandro, pierde defensivamente a quién elige. Si elige a McGuire o si elige a Luke Shaw como central. Y hay una diferencia de altura que Lewandowski podría aprovechar. ¿Dónde colocas a Rashford? Si lo colocas arriba en vez de Weghorst, que es otro tipo de futbolista, o si lo colocas en banda para buscar las cosquillas, pues no sé, a Alejandro Valde, por ejemplo, o a Jordi Alba, que es el punto más ofensivo de la defensa del Barça. Pero claro que le puede hacer daño al Manchester United. Tienes a Bruno Fernández, que en cualquier jugada de balón parado, te puede repartir un caramelito o la puede meter el mismo dentro. Tienes a ver quién juega en banda. Si Sancho o los minutos que pueda tener Garnacho, que me parece un jugador interesantísimo y que tiene una velocidad tremenda. Tienes el recurso de Casemiro en el balón parado. De Casemiro sabiendo perfectamente contra quién está jugando. Hay muchísimos puntos para que el Manchester United tenga razones para el optimismo. Yo veo una eliminatoria tremendamente igualada. Curricularmente no hay punto de comparación, pero no estamos hablando del currículum, sino del momento de uno y otro. ¿Levandowski hoy o Rashford hoy? Uf, qué difícil. No, no, qué difícil. Si me tengo que quedar con uno, con Rashford. Rashford hoy sobre Lewandowski de hoy. Sí. Sí, también, tú asientas, Alex. Estás también con el inglés por delante del polaco. Sí, sí, sí. Es que aparte, si tú le dices a Rashford... Sí, 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 yo es que soy muy de Rashford. Perdón, Alex, adelante, adelante. No, 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 no. Y qué voy a decir, que yo soy muy, pero que muy de Rashford desde que debutó en el Manchester United y Lewandowski, desde que ha vuelto de la Copa del Mundo, está como un poco oxidado. Le falta un poquito de colmillo en las jugadas dentro del área. No es que diga que sea mal jugador, porque además se vota muy bien a la banda derecha para intercambiarse con Rafinha. Participa mucho del juego, pero sí que es cierto que en la faceta de goleador de número nueve, cada vez que recibe dentro del área, no le ves la misma finura y no le ves la misma predisposición o la misma sensación de peligro que tenía antes del Mundial. Se le ve un poquito lento, un poquito oxidado. Digo esto y mañana va a meter cuatro goles, pero bueno, yo es lo que he visto antes. ¿Qué ibas a decir tú? ¿Te quedas con Rashford? Sí, que cuando eliges a Rashford, lo explicaba hace rato Alex, cuando eliges a Rashford, eliges un futbolista que además se siente cómodo en distintas facetas, ¿no? O sea, que te puede jugar como nueve, te cumple muy bien, que te puede jugar recargado por un costado y siempre llegando de frente al arco rival porque tiene la capacidad y la calidad suficiente para generarse el espacio y él mismo terminar esa jugada de frente al arco rival. Y del otro lado tienes un Lewandowski que si bien es cierto es asociativo y participa mucho en el juego, es más una figura de nueve nominal que muchas veces requiere del fútbol colectivo que le pueden llegar a generar o a construir el resto de sus compañeros. Sí, 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 totalmente, por eso. Pero tú me dijiste, tú me dijiste, elige a uno, no elige al equipo, no elige lo colectivo. Si tengo que elegir a uno, elijo a Rashford, más allá del momento que vivo hoy por hoy el jugador del United. Toquecito rápido, Xavi le dio la vuelta en conferencia de prensa, no se quiso meter demasiado en toda esta polémica que se suscitó el día de hoy con las publicaciones que apuntan a un pago bastante extraño durante un periodo de tiempo largo del Barça hacia un ex miembro del Comité Técnico de Árbitros. Alex, ¿todo este entorno le puede jugar mañana en contra al FC Barcelona o lo va a pasar por alto el equipo? Yo creo que al revés, que en el Camp Nou va a haber como una especie de ganas de reivindicarse porque la lectura que le está dando el club es esa, nos atacan desde fuera, ahora que estamos en nuestro mejor momento. Esa es la narrativa que está diseñando el club. Y yo me imagino, por lo que he podido intuir que me llega desde Barcelona, me imagino que esa va a ser la reacción, de hacer piña, de agruparse y de culpar al enemigo exterior. Que sea o no sea un error, esa es otra cosa. Yo opino que es un error tremendo, pero yo creo que eso es lo que va a pasar mañana en el Camp Nou, que va a haber como una especie de catarsis de decir, vamos nosotros contra todos, porque eso es lo que ha ido vendiendo el club, especialmente Joan Laporta, con sus declaraciones, saliendo al paso de estas informaciones que destaparon nuestros compañeros de la cadena SER, de Radio Barcelona y del diario AAS también. El pago de 1.4 millones de euros a Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pagos que se suspendieron una vez que él dejó de ser parte del Comité Técnico de Árbitros. En fin, está toda la investigación en curso. No le sigue ayudando nada el entorno del FC Barcelona, eso sí, ¿no? Cuando todavía no termina de salir de una, ya se metió en otra. No, por supuesto que no le ayuda, es un escándalo como tal. Ahora, de esto, el cuerpo técnico y la directiva tienen que blindar al grupo de futbolistas para que no los toque anímica y mentalmente de cara a un compromiso tan importante como el que tienen el día de mañana. Hoy lo trató de hacer Xavi, no entró en temas de conferencia de prensa, vio la postura del club, habló el presidente, hubo comunicado de prensa después y a otra cosa. ¡Gracias!